¡Hola a todos! Me imagino que son palabras ya permitidas, ¿no? Por no decir palabras mayores, para mi punto de vista Y yo realmente lo que quería era avanzar un poquito, jugando así a mi rollo Para dejarlo más interesante, ¿no? Lo que viene siendo el juego Pero claro, luego después pensando digo, uy, aquí falta algo Y se escucha una música de fondo y sí No me jodas Yo se lo juro, no he hecho nada, es decir, él es solo Mientras que debe ser que lo que yo me estaba despidiendo es la que se aprovechó Se fue para el salón, se puso los videojuegos Vamos, lo que viene siendo la familia normal Lo que yo no sé Se me ha vuelto canchado Niños, no invitéis a Kermit MMM Míjala, esto de que yo voy a la cama Se meto en la cama Y por si fuera Koko Es una reacción que hace, es decir, Elena se viene a la cama, se duerme, claro, ve a este otro Un bravo ahí en la cama y claro que va a ser dormir Y este aprovecha, porque mira la señora, la parienta, está durmiendo, pues ahora me levanto yo y yo pongo a jugar al ordenador Como que la parienta es la que manda, ¿no? Y digamos así que con esa actitud inapropiada sobre todo, porque no le pega nada Pues como que no estáis rompiendo, por favor Si sus rasgos no tienen nada que ver con eso, es adicto al trabajo, afortunado, genio y coqueto Coqueto y Snow, o sea que no es, no debería de por qué gustar Pues esa es la clase de ejemplo que yo quería aportaros antes Que al igual que con el ordenador pueden estar viendo constantemente la tele Yo lo que no puedo hacer es eso Que encima que van a estar viendo bien de la tele La van a terminar por estropear, pues Yo les cumplo el ordenador por el tema del trabajo y este, pues se está pasando Que no son horas Coño, las 3 de la mañana No, y el tan a gusto, si, si Lo siento ¿Quieres salir? Pues al afuera No sé Vamos a salir con este hombre Podríamos Contemplar entorno No Nos vamos a venir al parque Al parque Al parque no, Dios mío ¿Qué hago? Ay Dios, lo he visto de noche para ir a un parque ¿Cómo estoy? Bueno, es igual Bueno, es igual Déjenlo así No hay ni un alma, ¿verdad? Bueno Este hombre que vino a... No te habías unido Comienzo a cinco horas Comienzo a cinco horas ¿Qué diferencia hay? Ahí lo tiene Sí, pero no vienes aquí a coquetear No te confundas No te confundas Pero no pongas esas cosas, Dios mío ¿Ves? Eso sí Eso es lo que yo quería que hiciera Ok Vestido citan de galán Nada, esto de que... Pues ahora lo típico, ¿no? He salido a tomarme unas copitas Y de pronto pues me di un arrebato Me vine para aquí, para el parque Cerca del ayuntamiento Sí, como lo ves, para dar una buena imagen Y a ponerme a jugar con el ajedrez Eso... me encanta ver Jugando solo Esto le ayuda porque como es un genio Bueno, mientras le dejamos a él Vamos a intentar... Mira la comisaría A diferencia de otros juegos En este exclusivamente no se No se puede hacer la vista esta, ¿no? De que te deje bajar Para ver como es por dentro de la comisaría Ni mucho menos, ni aunque accedas dentro No te deja Bueno, en este caso Quería para unirse Pero nada Aquí en este caso sí Es diferente Si nos deja visitar por dentro Y bueno... Y bueno... Qué deciros... Vamos a hacer que pase el tiempo Porque a partir de las 6, 7 de la mañana Ya es cuando hay que ponerse en marcha Y no podemos permitir que... Que esta mujer... Vea... Que hay cambios, ¿no? Porque le puede... Pueden llegar a la molestad a los 6, ¿no? Y más haciendo Elena Que es... Me imagino que estará celosa Pero hasta matara Vale... Continuemos... El coche de Kermit compartido... En mi carril... Llegarán una hora... Bueno, yo le dejo a este a él... Y me regreso con Elena... Oh! Va a tener que ir a trabajar... Y no voy a pretender... Que... Que pase... Lo de siempre, ¿no? Y menos en primer día de trabajo... Que se me vaya la pinza y... Y vaya todo cuesta abajo Bueno... He estado pensando... Y como los... Los gameplays son... Bastante... Uy... Los gameplays son bastante cortos... Y... Puesto que... Es lo que digo... Si encima de por si son cortos... Si tengo que hacerle cambios... Si toda la casa... Y... No... Que a mí eso no me gusta... Por lo menos... Tú también... He estado pensando que... Que lo mejor será... Que para esas clases de cosas... Al igual que para ir avanzando un poco... A lo mejor de noche... Pues ya avanzo yo algo... Y esas partes... A lo mejor no grabarlas... Para que... Es lo que digo... Para que sea un poco más interesante el juego... Si no llegara momento de... De... Aborrecerlo... ¿No? Pero claro... Yo pienso aquí... Pues... Pues... A ser un gran hermano... Cámaras 24 horas... Pero no... No... Y dale... Venga... A trabajar... Venga... A trabajar... Ven... Ahora mismo tiene el atuando cotidiano... Si yo lo hubiera elegido el atuando profesional... Iría con... Con la ropa de su trabajo... Pero... No lo hice... Porque... Te digo... Va a estar constantemente ascendiendo... Ascendiendo... Y eso es lo que pasa... Mira... Dos coches... Este es el del Kermit... Y esta todavía... Es... A ver... El primer día de trabajo sería... Conocer a... A... Compañeros de trabajo... Por parte de los dos... Conocer a compañeros de trabajo... Ya la quité... Ay... Dios... Bueno... No pasa nada... Si... Eh... El autobús es color de Zaire... Llegará en una hora aproximadamente... Bueno... Pues... Ay... Dios mío... Ay... ¿Qué voy a hacer contigo? Así mejor... Dentro de él cabe un poco plano... Pero bueno... Es una niña... Por dios... Eh... Y no la voy a llevar al colegio... Porque... Me quitaría bastante tiempo... Me quitaría bastante tiempo... No estaría haciendo nada... Y no quiero que alguien... Estudie... Así... Porque sí... En total... Este... No va a ser un sim... Con el que me tendría que centrar mucho... Otra obsesionada... Con los juegos de ordenador... Al final... Voy a optar por quitar el ordenador... Lo juro... Porque... Me... Quita bastante... Me daría bastantes... Tres... Tres... Para comenzar... Limpia eso... Bien... Es que huele... No sé si es el zumo... Si es el zumo... Ella no es... Ella tiene la higiene por los... Por los... Y bueno... Perdone si... De vez en cuando... En tono un poquito más alto... Un poquito... Ay dios... Que me ve... Más alto... Más bajo... Ni de coña... Que vienes para aquí... Si... Hoy no vas al colegio... Bueno... Mmm... A ver... ¿Dónde te puedo llevar? Para ser un poquito descarada... Me vendría aquí... Uy... Miguel... ¿Qué te vas a trabajar? Uh... Este coche... Pues nada... Vendré a visitar... No... Ya sé dónde voy a irme... ¿Dónde estás? Vale... Veo que se va a sentar... No... Sí va a sentar... Y le he cortado el rollo... Me voy al mapa de la ciudad... Y nos vamos de nuevo... Regresemos a... Casa de nuestra... Amistad... O bueno... ¿Por qué no hacerlo desde casa? También es lo mismo... Mmm... Telefono móvil... Eh... Llamar así... Invitar fuera... Tenía que ver... Venga... Elena... Eh... No tengo ninguna relación con nadie... Pues... Vamos a hablar con Willow... Nos vamos a llevar a Willow... Y va a ser... Pues... No... Aquí al lado no... Sería una tontería... Nos la vamos a llevar a... 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 Aquí... Iba a llevármela al parque... Donde trabajan... Los padres... Creo... Imagínense... Claro... Suena divertido... No sé... Ok... Perfecto... Vamos... 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 Yuuu... Para el que a lo mejor no... No sepa... No... Yo no soy... Es decir... Yo... Tengo siempre... La costumbre... De responder los mensajes... Que me dejan... Pero... Cuando estoy grabando... Pues no voy a dedicarme... Y menos para mis... Para mis intimidades... Supongo... Está respondiendo constantemente... A mí... A mí... Puede que a mí vuelque... No hay nada de eso... Y bueno... Vamos a ver... Esta tía no se cambia de ropa o te... Floggy! Flopsy, Minoda! Sni-mo! Eh? Well, go web me! Dice que el Minasano ha conocido dos en Guayana... Ok, estoy pensando en marcharme pronto. ¿Qué dice? ¿Me vas a foder el rollo tijereta with me? No me jodas, eh? No, no te vayas. Vale, a ver... Ya conociste a todos, pues... Tú, comenta las noticias... Y tú vas a... Tomárselo con calma... Tomárselo con calma. Y tú, Zaira, vete conociendo a esa chava. No, ya se nos vaya. Ya se nos vaya. Cotillear... Preguntar por la profesión... Especial... No. Divertido... Conta la historia divertida... Divertido... Poner cara de Tontaina... Está contando que su comida preferida es la pasta a la carbonara... Y ella es... Degenda. Quasinazo... Es... Polatu! Eh? Frida... Maché! Uh-huh. Toptive! Y luego es una gorrona. Mi madre... Huh? Stompadu Beezes! T Fuß. T fi! No! T hi! Cuesta vaigni ha�ing du... There's the cent back room... T h a c a c a c c a c a c a c a c a c a c h a m a c a c a c a c a c a c o a c a c a c h t i a n d, Bueno, yo voy a ir avanzando un poco esto para que haya un poquito más de ambiente. Y les digo lo de siempre a ustedes. Darle me gusta a los vídeos que me ayudáis demasiado. Dejad comentarios, dudas y opiniones personales. Compartir este vídeo, pues lo de siempre, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias a aquellos que estéis viendo el vídeo. Pero sobre todo mis suscriptores y seguidores de este canal. Gameplay del Topo 22. Y eso ha sido todo. Quirk. Todo. ¡Chao!